Hey man, esa que quiero conocerla para que toda la noche ya conmigo pueda estar Y tú, en busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Me acerco a tu cuerpo, nenai, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nenai, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Invita el combo de tus amigas, que la party sorprendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento, haz lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento, haz lo que yo quiero Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo, guayo Me acerco a tu cuerpo, nenai, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nenai, te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, tarareas tus palabras, entiendo poco No sé de qué me hablas pero me entono Al compadre tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí, que se unen todas las copas Guayando así, eso que dice danza, danza, guayo, guayo Danza, danza, prendido estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Y síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos, hágamoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Guayo, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza Guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nenai Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nenai Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Respecto a todas las personas que están John Black, DJ Shecky Hey hey, Ritmo Records Oye, y para todas las quieras Pueden, guayo, guayo Let's move your body dance Guayo, let's move your body girl Dance, dance, dance Guayo, guayo Hey, let's move your body girl You let's move your body dance Guayo, let's move your body girl Guayo, 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 guayo ¡Gracias!